Muchas gracias. ¿Cómo está Tláhuac? Más de 5 mil personas reunidas el día de hoy. ¿Cómo están? ¿Cómo están las mujeres de Tláhuac? Las mujeres de Tláhuac están presentes, van a estar y seguro con Alejandra Barrales en la jefatura de gobierno, las mujeres de Tláhuac van a estar bien. Muchas gracias a todas, a todos ustedes. Gracias. Ustedes también, gente bonita de Tláhuac están presentes conmigo, de todo corazón. ¡Los de paz, de paz, de paz! ¡Los de paz, de paz, de paz, de paz! Les quiero dar las gracias por esta oportunidad. Quiero saludar a quien va a ser nuestro próximo alcalde, no tengo duda, Marco Polo va a ser nuestro próximo alcalde. Vamos a tener equipo de lujo en Tláhuac con Alejandro López Villanueva, con Guadalupe Flores, con Cardenia. Pero sobre todo, sobre todo, con todas, con todos ustedes y por supuesto reconociendo el trabajo de otra mujer, que igual que las mujeres de Tláhuac es luchona, viene desde abajo y tiene las faldas bien puestas. Mi amiga Xochitl Galo es que está aquí presente también. Miren, yo vengo el día de hoy a decirles dos cosas muy importantes. La primera, vengo a felicitarlos, vengo a reconocer ese trabajo que han hecho a lo largo de esta campaña. Porque gracias a ese trabajo que han hecho aquí en Tláhuac, hoy hemos logrado lo que muchos decían que era imposible. Cuando esta campaña empezó, nos dijeron que no había posibilidades de sacar a Morena de esta delegación. Yo les pregunto a todas y a todos ustedes, ¿les queda duda quién va a ganar en esta delegación el primero de julio? ¿Quién va a ser nuestro próximo alcalde? ¿Y quién va a ser nuestra próxima jefa de gobierno? Claro, claro que vamos a ganar. Por eso, por eso vengo a reconocer ese trabajo que todas y todos ustedes hicieron. Porque han dejado claro que estas son las mejores propuestas, las del frente. En esta campaña han dejado claro también quiénes son los mejores candidatos. Y algo muy importante, nos han ayudado a decirle a la gente para qué queremos ganar. Y es muy importante que nos ayuden a decirle a aquellos que todavía tienen duda. Porque hay que reconocer algo muy importante. Aún en esas mediciones que muchos quieren presumir porque traen ciertos números, yo les pido que se pongan a revisar una cosa que es real. La mayoría de la gente que está repartida en diferentes partidos, valga la redundancia, la mayoría de la gente de esta ciudad no quiere que gobierne Moreno. Esa es la realidad. No solamente en Tláhuac, de Tláhuac ya se van. Pero también es cierto que la mayoría de la gente no quiere que Moreno gobierne la ciudad. La mayoría le da su preferencia a otros partidos. Sin duda, preferentemente al frente. Por eso, yo quiero pedirles a ustedes, amigas y amigos de Tláhuac, algo muy importante. Así como lograron algo que se veía imposible, porque muchos trabajaron para que no se diera. La unidad de todas y de todos ustedes. Hoy no hay duda. Ahí están todos esos hombres y todas esas mujeres, juntos por una sola razón. Quieren sacar adelante a las familias de Tláhuac. Por eso estamos unidos. Y quiero pedirles que hagamos un esfuerzo. Esa es la siguiente razón por la que estoy aquí. Estamos a ocho días de que en esta ciudad se decida qué mujer va a gobernarla. Ocho días de que se decida en manos de quién dejamos a Tláhuac. Y les quiero pedir que concentremos toda la fuerza. Estos ocho días que nos dediquemos a buscar a la gente que todavía no sabe por quién va a votar. Porque no tengo duda que los que estamos aquí ya tomamos una decisión. Pero allá afuera, allá afuera hay gente que todavía no sabe. Allá afuera hay gente que simpatiza con el PRI. Hay gente que simpatiza con Nueva Alianza. Hay gente que simpatiza con el Verde, con el Humanista, con otros partidos. Pero sobre todo, allá afuera hay gente que no quiere estar en ningún partido. Y yo quiero pedirles a todas y a todos ustedes que vayamos a decirle a todos esos que lo que le conviene a esta ciudad es que gane el frente. Que Alejandra Barrales llegue a la jefatura de gobierno porque tengo tres compromisos muy claros con Tláhuac y con esta ciudad. Y lo vengo a ratificar con todas y con todos ustedes. Voy a trabajar para devolverle a Tláhuac y a la Ciudad de México la seguridad. Le voy a ganar la batalla a la delincuencia. Vamos a sacar al narco de Tláhuac y vamos a sacar al narco de la ciudad. Ese es mi primer compromiso. Lo vamos a hacer por los niños y los jóvenes de Tláhuac. Lo vamos a hacer por las mujeres de Tláhuac. Ese es mi primer compromiso. Y ustedes ya me conocen y se los digo viéndolos y viéndolas de frente. Saben que soy una mujer que tiene las faldas bien puestas y voy a tomar las decisiones que se tengan que tomar pero esta batalla la vamos a ganar. Ese es mi primer compromiso. Y ahí viene el otro compromiso. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Esta batalla la vamos a ganar apoyando a las jefas de familia. Vamos a ayudarlas para que tengan condiciones de garantizar la escuela a sus hijos. Todos los niños y jóvenes de Tláhuac tienen que estar en la escuela. Todos. No podemos dejar a un solo joven que quiera estudiar que se quede fuera. No podemos y no vamos a dejar a ningún niño fuera de la escuela. Ese es el objetivo del programa para las jefas. Por eso, dos mil quinientos pesos mensuales para las jefas de familia que van a llevar a los hijos a la escuela aquí en Tláhuac. Y el otro compromiso importante. El otro compromiso importante. Educación y empleo. Por eso, vamos a apoyar a los jóvenes de prepa y de universidad como ustedes ya lo saben. El primer día de mi gobierno, transporte gratuito para los jóvenes de prepa y universidad de esta ciudad. Eso es lo que vamos a hacer para ganarle la batalla a la delincuencia. Y algo muy importante que le interesa a la gente de Tláhuac. Ustedes lo saben porque lo he venido diciendo no solo en esta campaña. Conozco esta ciudad desde hace muchos años y sé que lo que necesita para salir adelante es poner al oriente de la ciudad por delante. En mi gobierno, el oriente de la ciudad, donde está Tláhuac, Milpanta, Xochimilco, Iztapalapa van a ser prioridad. Vamos a traer empleo. Vamos a ayudar a la gente de Tláhuac a capacitarse para que puedan trabajar en el campo. Vamos a ayudar a nuestros productores para que puedan comercializar sus productos. Vamos a traerle trabajo a las mujeres de Tláhuac porque las mujeres de Tláhuac no quieren estirar la mano. Las mujeres de Tláhuac son mujeres trabajadoras. Por eso les vamos a traer empleo. Las vamos a capacitar y desde sus casas van a ganar dinero y van a echarle ojo a sus hijos. Eso es lo que necesitamos para sacar a Tláhuac adelante. Y junto con este equipo de hombres trabajadores, de mujeres trabajadoras, Gardelia, Guadalupe, Alejandro, Marco Polo, junto con todos y todas ellas, vamos a recuperar el orgullo de ser gente de Tláhuac porque no nos gusta. No nos gusta y no nos vamos a resignar a ese sello que el gobierno de Morena le vino a poner a Tláhuac. No queremos que cuando se hable de Tláhuac se piense en delincuencia. No queremos que cuando se pregunte de dónde eres y nos digan yo soy de Tláhuac o vivo en Tláhuac, la gente piense que tenemos que ver algo con la delincuencia. Tenemos que trabajar para que vivir en Tláhuac vuelva a ser un orgullo, para que vivir en Tláhuac sea un sinónimo de progreso, para que en toda la ciudad cuando se diga voy a Tláhuac se sepa que venimos a Tláhuac a pasear, al turismo, a comprar, a visitar a la gente, a nuestras familias, porque es gente buena la gente de Tláhuac. Y yo me imagino, igual que ustedes, en este próximo gobierno que voy a encabezar, me imagino una ciudad donde las mujeres volvamos a caminar sin miedo, donde nuestros niños y nuestros jóvenes puedan salir adelante con el simple hecho de estudiar, de ir a la escuela, me imagino una ciudad donde no haya mujeres golpeadas, donde no haya hombres que no tengan empleo, me imagino una ciudad en donde nos dé orgullo decir que somos chilangos, que somos capitalinos, me imagino una ciudad en donde todos los turistas del mundo quieran venir a pasear, porque eso es México, y ya lo demostramos hoy. Para aquellos que andan diciendo que ya están los pronósticos echados a andar, no se la crean. Nadie creía que México le iba a ganar a Alemania, ¿verdad? Y otra vez, muchos llegaron hoy dudosos de que le íbamos a ganar a Corea, ¿no? Pues yo se los dije desde el primer día de campaña y se los voy a cumplir, con el apoyo de todos y de todas ustedes, no tengo duda. Voy a ser la próxima jefa de gobierno de esta ciudad y vamos a sacar adelante a Tláhuac. ¡Que viva Tláhuac! ¡Que viva el Frente! ¡Que viva Marco Polo! ¡Que viva Alejandro López! ¡Que viva Gardelia! ¡Que viva Guadalupe Flores! ¡Gracias! ¡Vamos a trabajar con todo! Amigas, amigos, algo muy importante, estaba... ¡Vamos, vamos, 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 amigas y amigos, vamos mañana, vamos mañana, vamos mañana, todos al ángel a las 10 de la mañana, con dos objetivos muy importantes. Mañana acaba nuestra campaña, cerramos formalmente la campaña del Frente, con dos mensajes muy importantes. Queremos que nos cuenten muy bien mañana, que todo mundo le eche número para que vean cuántos vamos a estar en el ángel y que nos digan, si va a haber duda, quién va a ganar esta ciudad. El Frente lo vamos a ganar y el mensaje que vamos a enviar mañana, vamos a ir al ángel porque en el ángel se festeja y se celebra el triunfo que va a tener el Frente el próximo primero de julio. ¡Vamos a ganar y vamos a rescatar a Tláhuac! ¡Muchas gracias a todas, a todos! ¡Hasta la victoria! ¡Nos vemos mañana!